¿Qué tal te caería una tarde noche de diversión, gastronomía y música durante un fin de semana en el Jardín Principal de San Francisco del Rincón? Para disfrutar del Festival del Pambazo en su tercera edición. El próximo 7 y 8 de septiembre la ciudadanía podrá degustar el sabor y tradición gastronómica que ofertarán más de 130 cocineras que elaboran uno de los platillos más representativos de San Pancho, el Pambazo. El Pambazo es un platillo que su base es de bollo bañado en salsa roja y con rellenos bastante variados. El festival empezará con música ambiental, después hay presentaciones musicales y otros grupos locales y hasta las 4 y media de la tarde habrá una presentación de baile moderno por parte de la Casa de la Cultura. A las 6 de la tarde del sábado se inaugurará la exposición La Tierra de las Manos que Sueñan por parte de artesanos de Apaceo El Alto y al cierre se presentará La Revolución del Rock. Para el domingo las actividades arrancarán a la misma hora y en la mayoría de los casos son presentaciones musicales a excepción de la danza cultural que está organizada por el Gobierno Municipal de Apaceo El Alto.